Sí, bueno, estamos nosotros apoyando el polígono, o sea, la superficie que está proponiendo el estudio que el Instituto de Ecología ha hecho público a través de su directora para hacer un área natural protegida en los municipios de Comonfonte y San Miguel de Allende. Nos parece que es el mínimo indispensable este polígono que ocuparía más o menos cerca de un 22% de la superficie total del municipio de San Miguel de Allende y casi una tercera parte del municipio de Comonfonte para tener los servicios ambientales mínimos requeridos en una supuesta zona como San Miguel de Allende que es de calidad de vida. Si nosotros nos referimos a las mejores ciudades en el mundo donde se tiene calidad de vida por lo menos tienen una cuarta parte de su territorio como área natural protegida con dinámica, con un plan de manejo donde están permitidas actividades económicas donde está permitido el turismo de calidad, el turismo moderno, no el turismo anterior de materiales exóticos y de hoteles enormes y cosas de estas sino más en el propio espíritu de San Miguel. También nos interesa promover que esta área natural protegida tenga precisamente el sustento en los estudios que se han hecho más profundos, más profesionales y sobre todo más plurales con mayor participación de la gente como ha sido el plan de ordenamiento ecológico territorial el famoso Poet donde se ha tratado de promover un plan para San Miguel con su programa respectivo precisamente a partir de la forma de San Miguel y a partir del espíritu propio de la gente de San Miguel y no buscando un modelo ajeno, un modelo exótico a la zona donde se pretenda con todo respeto a lo mejor un tequesquitengo o un valle de bravo para la presa Allende cuando son otras las características por eso estamos a favor de este polígono de área natural protegida sobre todo por la gran cantidad de servicios ambientales, de servicios sociales, de servicios incluso económicos que va a atraer a la mayoría de la gente que habitamos San Miguel de Allende y Comfort y no solamente a pequeños grupos de interés localizado una propuesta que si bien ya tiene casi décadas de que había sido propuesta por algunas organizaciones no gubernamentales como ha sido el Jardín Botánico Charco del Ingenio realmente tomó fuerza a partir de una iniciativa del diputado Arena, del partido verde, del congreso local que claro que tuvo eco al tratar de incluir lo que es un corredor biológico donde hay interactuando tanto especies silvestres, obviamente animales, vegetales y otras muy importante para toda la zona entonces tiene básicamente el cuerpo de agua de la presa Allende que es un humedal y por otro lado tiene a los dos volcanes más norteños del centro del país que es el volcán de Támbula y el volcán de Palo Huérfano o los Picachos lo que hace un corredor biológico de primer orden hoy en día precisamente por este estudio que promovió el Instituto de Ecología sabemos que tenemos en la zona por ejemplo Puma que tenemos otras especies que están amenazadas de extinción o que están en grave riesgo tenemos linces, por mencionarles mamíferos que son raros de tenerlos que están en la parte alta de la cadena y a la vez es un corredor biológico y esto es uno de los grandes hallazgos de este estudio porque no estamos hablando de áreas aisladas sino estamos hablando de áreas que permiten que precisamente la biodiversidad continúe y con esto estamos entendiendo también que vamos a tener una gran calidad de servicios ambientales, servicios sociales integrados y económicos el proceso ya está en sus últimas etapas y seguramente el ejecutivo del estado lo consultará con la directora del Instituto de Ecología y todo lo que en este proceso se ha agregado a este lugar hay que decir que hoy en día el turismo contemporáneo, moderno y de calidad que es lo que se trata de buscar para la zona que sea un turismo de calidad, vamos a decirlo así como pueden ser los países del centro de Europa como puede ser Austria, Suiza o los países nórdicos o incluso las áreas más bellas y más socorridas de turismo de calidad como pueden ser las que se encuentran en Utah, el norte de California, Colorado el estado de Colorado y desde luego en Canadá vuelvo a insistir que promueven áreas naturales protegidas y es un turismo que va a tratar de privilegiar estos lugares que tienen más la etiqueta verde que cantidades de cemento, de concreto o de materiales exóticos y es un turismo que va a tratar de buscar para la zona y es un turismo que va a tratar de buscar para la zona